Hoy hemos presentado en el Ayuntamiento de Córdoba el programa de Estaciones Saludables, un proyecto municipal que parte de la Comisión Técnica de Estilos de Vida Saludable coordinada por la Delegación de Salud. Un proyecto que tiene ya una larga trayectoria en este ayuntamiento y que trata de coordinar distintas delegaciones, la de Servicios Sociales, la de Salud, por supuesto, Educación e Infancia, el Instituto Municipal de Deportes, para tratar de conseguir que variemos nuestros hábitos de vida y los convirtamos en saludables. Todo ello a través de la promoción del ejercicio físico, de alguna actividad física plenamente adaptada a lo que son niños, adultos y mayores y a través de una alimentación saludable entendida no solo con las frutas, verduras de temporada o con una adecuada alimentación en cuanto a la materia prima, sino también en cuanto al modo de elaboración de esa alimentación. Por eso proponemos conferencias, talleres, rutas senderistas, en definitiva un amplio marco de actividades que conciencien sobre la necesidad de variar nuestros hábitos de vida para hacerlos realmente saludables.